Bien, estamos dando, damos inicio entonces a la clase del día de hoy. Ya está, la clase está comenzando. Les voy a comentar algo, yo tengo un problema personal que tengo que terminar un ratito antes de las 9 de la noche, así que la clase de hoy yo lo que les propongo es trabajar el texto, nosotros vimos la clase pasada, el concepto de Estado, nociones introductorias, ¿pudieron acceder al PowerPoint que subí, que agregué? Sí, profesor, sí. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, está colgado en el Classroom y está también en enlace a la clase. Algunos me piden acceso, dicen que no se les puede, no pueden tener acceso. Yo voy a hacer, les voy a dar a todos y cada uno, es raro porque lo compartí como para que cualquiera pueda acceder y no necesariamente tenga permiso, salvo que alguno de ustedes todavía no haya entrado a clase y tenga que venir desde afuera, que por ese motivo tal vez necesite pedir permiso, porque no estaba dentro del grupo de clases de hoy. Vamos a ver hoy entonces el texto de Daniel García Delgado sobre Estado, Nación y Globalización. Este texto es un texto que el autor hizo alrededor de 1999, previo a la crisis del gobierno de De la Rúa, la finalización del gobierno de De la Rúa, al comienzo de lo que fue lo previo a la crisis del 2001. ¿Sí? En este texto, el autor fundamentalmente de lo que va a hablar es de la crisis del Estado que se conocía hasta el momento. Y habla de lo que se llamaba el Estado de Bienestar. Que en Argentina, puntualmente, este es un autor argentino, la verdad que esto de admitir a todos fuera de horario es bastante fastidioso porque me suena la campanita, el Estado de Bienestar en la República Argentina va a tener tres etapas. La primera etapa se va a llamar Estado Nacional Popular, la segunda etapa del Estado de Donación o del Estado de Bienestar va a ser el Estado Desarrollista y la última etapa se va a llamar Estado Burocrático Autoritario. ¿Sí? Mientras se está contando la historia de este Estado de Bienestar, que estamos situándolo más o menos entre, podríamos decir, entre 1930 aproximadamente y finales de la década del 90, estamos hablando más o menos de 60 años de historia argentina, al mismo tiempo el texto va a hablar de las relaciones entre tres actores, entre el Estado, que ya vimos lo que es el Estado de la clase pasada, entre el mercado, como el conjunto de organizaciones del sector privado que tienen por objeto obtener ganancias, es decir, fundamentalmente los actores privados o las empresas, y la sociedad civil, como el conjunto de organizaciones que no pertenecen al Estado, que no son organizaciones del sector del mercado, es decir, en donde no se prestan servicios ni se elaboran productos, y que son instituciones o actores de la sociedad civil. Esos tres actores van a tener relaciones dinámicas entre sí, y de acuerdo a los distintos momentos, las relaciones entre los tres Estados van a ir cambiando. Las fronteras entre cada uno de esos espacios no son fronteras fijas, son fronteras móviles y permeables, se van a empezar a entrelazar entre sí. Entonces, de acuerdo a cómo se vayan relacionando el Estado, el mercado y la sociedad civil, Daniel García Delgado dice, esto va a dar lugar a la conformación de un entramado de redes, de relaciones entre estos tres actores, que él va a llamar matriz, en la que las relaciones van a tener distintas configuraciones. Ahora, para poder estudiar las relaciones entre estos tres actores, a lo largo de este Estado de Bienestar, y después del Estado de Bienestar, de la historia de este Estado de Bienestar, finalizado, que va a finalizar en la década del 90, acuérdense que García Delgado escribe el libro en el 99. Es decir, él va a decir que el Estado de Bienestar finaliza aproximadamente a fines de la década del 80, principios de la década del 90, y a partir de la década del 90 va a haber cambios en este Estado de Bienestar. Entonces, para poder estudiar estas matrices, que él llama la relación entre Estado, mercado y sociedad civil, él construye un dispositivo. Este dispositivo es, bueno, yo voy a medir algunos elementos de las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil, que me van a permitir saber en qué tipo de matriz estoy. ¿Hasta acá se entiende esto? Bien. Entonces, él va a decir, bueno, yo voy a, ¿qué voy a medir de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil? Bueno, voy a medir determinados modelos. El primer modelo que voy a medir es el de acumulación del capital. ¿Qué modelo de acumulación hay? El segundo modelo que voy a estudiar es el de la articulación de los intereses. Los intereses en este juego de Estado, mercado y sociedad civil. ¿Cómo van a estar relacionados? ¿Cómo van a estar representados? ¿Cómo van a discurrir los intereses? De acuerdo a cómo discurran, yo puedo hablar de que hay distintas, tal vez hay distintas configuraciones. El tercer modelo es el de la acción colectiva. Bueno, ¿cómo va a ser la acción colectiva? El colectivo social, de mercado, del Estado, es decir, el conjunto de la sociedad. ¿Cómo se va a movilizar? ¿Se moviliza? ¿Se moviliza de una determinada manera? ¿No se moviliza? Bueno, de acuerdo a ese modelo de acción colectiva, vamos a hablar de distintas configuraciones. El cuarto es cómo se legitima esta matriz. ¿Tiene un proceso de legitimación? ¿Hay un modelo determinado de legitimación? Y por último, ¿qué modelo cultural hay? ¿Qué cuestiones simbólicas, culturales, educativas, ideológicas, van a permitir reconocer la configuración de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, de modo tal que hablemos de una determinada matriz. que de acuerdo a estos cinco modelos, a cómo van jugando, van a dar matrices a lo largo del tiempo de determinadas características. Profe, disculpe. Sí. ¿Me podría repetir los primeros dos modelos el nombre? Gracias. Te lo vuelvo a repetir los cinco modelos. El modelo de acumulación, es decir, el modelo de acumulación del capital, que va a estar relacionado con qué, con el sistema productivo, más relacionado dentro, tal vez dentro del mercado. El segundo modelo es el de articulación de intereses. El tercer modelo es el de la acción colectiva. El cuarto modelo es el de legitimación. Y el quinto modelo es el modelo cultural. Gracias. Ahí van a dar lugar a distintas matrices. A lo largo del tiempo, el Estado, la sociedad civil y el mercado, se van relacionando de modo en donde se van reacomodando. Algunos tienen más importancia en un momento, otros otra, pero siempre hay un actor principal y las fronteras entre estos tres son permeables. Si el actor más importante es el Estado, en un determinado momento, la matriz se va a llamar Estado-céntrica. Si, por el contrario, en algún momento histórico, la configuración de estos modelos va a mostrar que el actor más importante es el mercado, esta matriz se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar? Mercado-céntrica. Mercado-céntrica. Al momento de escribir este libro, García Delgado dice que si no es el Estado y la sociedad civil, comenzaban a surgir algunos actores locales. Que él va a decir, bueno, puede ser una matriz regiocéntrica. En un trabajo posterior, en un libro posterior, García Delgado y Oscar Oslak, en otro trabajo, van a hablar de que si no es el Estado y no es el mercado, va a ser la sociedad el actor principal. Por lo tanto, la tercer configuración de matriz va a ser la de matriz sociocéntrica. Los otros actores no es que van a desaparecer, van a quedar un poco más relegados frente al protagonismo del actor que le va a dar nombre a la matriz, los otros actores van a quedar un poquitito más relegados. Entonces, aproximadamente, la matriz estadocéntrica tiene lugar entre 1930 y 1990. Dentro de la matriz estadocéntrica, García Delgado va a poner que el Estado de Bienestar en Argentina tiene las tres etapas. Nacional popular, desarrollista, y en el último momento de la matriz estadocéntrica, burocrático-autoritario. A partir de 1990, podemos hablar de que pasamos de una matriz estadocéntrica a una matriz mercadocéntrica, que va a tener su apogeo entre 1990 y el 2000. Y a partir de la crisis del 2000, que es cuando García Delgado prácticamente está escribiendo este libro, pasamos a una matriz sociocéntrica. Ahora, hay una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que va a provocar el pasaje de una matriz a la otra? Crisis al interior de las matrices. De acuerdo al agotamiento, llegan a un grado tal de agotamiento de la matriz, que se provoca una crisis, el actor que encabeza el proceso se corre y cobra protagonismo, otro actor que le va a cambiar el nombre a la matriz. No solamente el nombre, sino también la configuración de los cinco modelos que le van a dar sustento a una matriz totalmente diferente. ¿Hasta acá se entiende? Los cambios se van a dar por crisis y son tres matrices. Los tres modelos de Estado, nacional, popular, desarrollista y burocrático, van a estar dentro de lo que es la matriz estadocéntrica, dentro de la historia del Estado de bienestar. ¿Sí? Entonces, en la matriz estadocéntrica, en la matriz estadocéntrica, el modelo de acumulación es propio de la industria fordista. De la industria que en Argentina se pensó como la sustitución de importaciones, la cadena de producción, no sé, ustedes vieron historia económica, pudieron estudiar el fordismo, el mercado interno, el Estado interviniendo, Keynes, el keynesianismo, la demanda estimulada, la historia de la demanda agregada. Todo eso es lo que, más o menos, un régimen de acumulación fordista. Un Estado interventor que planifica en la economía, un desarrollo de industria pesada, industria fuerte, la industria pesada, ¿cuál es la industria pesada? La metalúrgica. Metalúrgica, petrolera, digo, propio de lo que estamos. Si estamos en 1930, propio de lo que a la edad de 1900 fue lo que hacían los hombres más ricos del mundo. Voy a dar un ejemplo. Los hombres más ricos del mundo en 1900 no son los hombres más ricos del mundo en el año 2000. Lógicamente, 100 años después, ninguno estaba vivo. Pero más allá de que ninguno de los que eran más ricos del mundo en 1900 eran los tipos más ricos del mundo, ninguno de los sectores que representaban en el 2000 eran los mismos. Doy un ejemplo. En el año 1900, el hombre más rico del mundo era Nelson Rockefeller. Era petrolero. Él producía, extraía petróleo. Después venían capitanes de la industria del hierro, del acero, de los bancos, fábricas enormes, industria automotriz, etc. Esos eran los tipos con más guita, con más plata, los más ricos del mundo en 1900. En el año 2000, el hombre más rico del mundo era Bill Gates. ¿Fabricaba algo Bill Gates? No, no fabricaba nada. Y hoy, en el año 2021, 20 años después, el hombre más rico del mundo es Jeff Bezos. ¿Bezos fabrica algo? No, es el dueño de Amazon. El tipo es una gran tienda virtual donde se venden y se compran cosas. Y ese es el hombre más rico del mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A lo largo de 100 años, no solamente cambian los personajes, sino que hay cambios en el modo de acumulación del capital. Entonces, en la matriz estadocéntrica, el modelo de acumulación era la industria fordista, la industria pesada. El modelo de legitimación era el movimientista. Había movimientos populares, de grandes masas. Básicamente, en Argentina, el nacimiento del populismo, lo que es el irigoyenismo, y lo que después fue el peronismo. Si hablamos del modelo de articulación de intereses, es cómo se negocia, el modelo de negociación, el modelo de negociación de esta matriz estadocéntrica, es corporativista. El Estado sentaba a negociar en la mesa, a los sindicatos por un lado, representando a los trabajadores, y a las cámaras empresarias, o a los empresarios por el otro. Sentados en la mesa por el Estado. El Estado, a través del Ministerio del Trabajo, sentaba a los representantes de ambos sectores, patronal y obrero, a negociar. ¿Cómo era el modelo de acción colectiva? ¿Había un modelo de acción colectiva en la matriz estadocéntrica? Sí, y eran los movimientos de masas. Movilizaciones enormes de gente en las calles. Bien popular. La movilización popular en las calles. Y por último, ¿cuál era el modelo de la matriz estadocéntrica? El modelo cultural. El modelo cultural era igualitario. Basado en una educación basada en la igualdad, la idea del guardapolvo blanco, más allá de la pureza de las blancas palomitas, como decían en un programa, se llamaba Jacinta Pichimahuida, ya la de Calcet, que lo encaraba la mujer de Palito Ortega, después fue otra la actriz que lo cambió. Más allá de que son blancas palomitas, la pureza y todo, el guardapolvo blanco iguala. Somos todos iguales con un guardapolvo blanco. No importa si somos ricos, pobres, si somos hijos de obrero, el hijo del médico, si mis padres son extranjeros o lo que fuere. Esa es la idea del modelo educativo que tuvo durante 60 años y aún sigue persistiendo hoy en día de la cultura igualitaria. Una cultura nacional, una cultura que nos identificaba a todos como argentinos, la construcción de ejes simbólicos nacionales, bandera, aquí, himno, escarapela, el sentimiento de nacionalidad que nos permite reconocernos como Estado. Ese modelo cultural igualitario era el que expregnaba en la matriz estadocéntrica. Ahora, ese modelo fue agotándose a lo largo de los años, cambia, se va sosteniendo desde distintos lugares, primero desde la movilización nacional con el nacional populismo, luego con una cuestión de impulso a la industria desarrollista, que fue el 50, 60, lo que fue el desarrollismo, y finalmente, cuando ya el modelo daba señales de agotamiento, empieza a volverse más autoritario. Se burocratiza y se vuelve autoritario. Los golpes de Estado de la década del 70 en toda Latinoamérica, las crisis de los gobiernos democráticos latinoamericanos, un fuerte autoritarismo prácticamente que acompañó los últimos 20 años o 10 años de la matriz. Ya con el retorno a la democracia en Argentina, en 1983, el modelo de matriz estadocéntrica estaba agotado. Hago una aclaración por las dudas. No es que arranca el 1 de enero de 1930 y termina el 31 de diciembre de 1990. Son procesos que se van dando paulatinamente. ¿Sí? ¿Está? ¿Está? Sí, profesor. Bien. Ahora, terminada esa explicación de los modelos, hay que establecer algo para que quede claro, y esto lo plantea García Delgado. El Estado, ¿se acuerdan lo que dimos el Estado la semana pasada? Esta cuestión del Estado. El Estado es una entidad que recibe presiones. Que recibe presiones por arriba del Estado y que recibe presiones por debajo del Estado. Entonces, el Estado está sometido a tensiones. Las tensiones que recibe por arriba García Delgado las va a llamar supranacionales. Y las que están por debajo las va a llamar regionalismos o crisis de representatividad del Estado. Esto pasa siempre a lo largo de la historia. Ahora, en la fase final de la matriz estadocéntrica, el Estado recibe presiones por encima, supranacionales, como el proceso de globalización. Y por debajo, los regionalismos que empiezan a surgir. Y esto hablamos del Estado mundial, no solamente el Estado argentino. Y de la crisis de representatividad del Estado, que deja de representar al colectivo de la sociedad. Entonces, estas crisis, estas tensiones, empiezan a ponerle límite al Estado. A la idea de Estado-Nación. La globalización por arriba al Estado, primero le pone límites a la soberanía del Estado. ¿Por qué le pone límites a la soberanía del Estado? Porque el proceso de transnacionalización de los capitales, en donde yo puedo operar desde mi casa en cualquier bolsa del mundo, hace que exista un movimiento de capitales que los Estados nacionales no pueden controlar. Primero, un Estado nacional no puede controlar el movimiento de divisas que hay en el mundo entre los distintos mercados. Entonces, el mercado empieza a cobrar un impulso muy superior a la fuerza de un Estado. Segundo, los Estados empiezan a competir para atraer capitales. Como el capital se empieza a volver volátil, sobre todo con la tecnología de la información, la informatización de los mercados, y el auge de Internet propio de la globalización, los Estados empiezan a competir entre sí para atraer capitales. Y empieza a haber capitales y capitalistas personas más poderosos que algunos Estados. miren, para que ustedes tengan una idea, las 10 personas más ricas del mundo, según la revista Fortune, es una revista ya, Fortuny, que publica un ranking de los tipos más ricos del mundo, estamos hablando de tipos que pasan un patrimonio superior a los mil millones de dólares, pero lejos. lejos, ¿sí? Las 10 personas más ricas del mundo, el patrimonio de esas 10 personas equivale, es más grande, perdón, que la mitad más pobre del planeta. Somos 7.000 millones de personas, 10 tipos tienen más patrimonio que 3.500 millones. Juntos. Para que tengan una idea del nivel de concentración de riqueza que provocó el proceso de globalización. Entonces, un Estado-nación argentino, ¿qué poder puede tener frente a la posibilidad de movilización de recursos de los 10 tipos más ricos del mundo? ¿Se entiende esto? Entonces, hay una debilidad del Estado para poder controlar otros actores. Actores que empiezan a venir desde el lado del mercado mediante procesos por arriba como el de la globalización. El segundo límite a la idea del Estado-nación clásica tiene que ver con la debilidad de la capacidad integradora del Estado. Y hablamos de integradora a nivel social. Hasta 1970, la torta se repartía de una manera un poco equitativa. Un poco equitativa. ¿Había pobreza? Sí, pero había movilidad social ascendente. Yo podía estar en una escala social, podía a lo largo de mi vida útil ascender en esa escala social y mis hijos iban a estar en una situación superior. Lo vimos con el texto de Caterberg la semana pasada de la movilidad social. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿O le di clase a los noruegos la semana pasada? Sí, sí, lo vimos. ¡Ah! Hablamos todavía. Lo vimos. Entonces, la movilidad social ascendente era una posibilidad de integración. El hecho de que existiera un colchón de contención entre los que más tenían y los que menos tenían, que era la clase media. El fenómeno latinoamericano habla de grandes concentraciones de la riqueza entre ricos, tipos con mucha plata y tipos con casi nada. Y esto se dio en Latinoamérica. En la República Argentina ese fenómeno fue muy atenuado. ¿Por qué? Por la existencia de una enorme clase media que actuaba de colchón de contención, de conflictividad entre los que menos tienen y los que más tienen. Si a esto le agrego que durante muchos años del estado de bienestar había un estado que intervenía, que tenía seguro de desempleo, que intervenía, que daba políticas sociales, que estaba nacionalizado y estatizado el teléfono, el correo, los servicios básicos, el agua, la luz, el gas, estaba garantizado la educación primaria, secundaria, universitaria, gratuita para todos y que había pleno empleo, que yo perdía mi trabajo, lo recuperaba rápidamente, la situación estaba controlada. ¿Se entiende? Pero cuando a partir de los fines de la década del 70, la década del 80 y sobre todo los 90 comienzan a aparecer grandes bolsones de pobreza, ya hablamos de pobreza estructural, empezamos a... el colchón de contención de la clase media se vuelve cada vez más finito. Entonces hay un grupito de lo que era clase media que se vuelve clase alta. y la gran parte de la clase media se empobrece. Entonces empieza a haber un distanciamiento cada vez mayor entre los que más tienen y los que menos tienen. Los que menos tienen cada vez tienen menos y cada vez son más. Y los que más tienen cada vez son menos y cada vez tienen más. Entonces la distribución de la riqueza a partir de este proceso empieza a ser mucho más desigual. Si a esto le agregamos el fenómeno de que yo ya pierdo el empleo y no lo recupero, empieza a haber el fenómeno de la exclusión social. Es decir, si yo pierdo mi trabajo, no solamente que me quedo sin trabajo, me quedo afuera del sistema. Y cuando yo me quedo afuera del sistema, me quedo afuera de todo lo que el sistema representa. Que es el fenómeno de los desclasados o de los fuera del sistema. Cuando yo no opero en el sistema, las reglas del sistema no operan en mí. Entonces yo no tengo nada que perder y estoy jugado. y soy capaz de matarte por dos pesos. El fenómeno de violencia social y de exclusión social van de la mano con todo este proceso de pauperización y de sociedad dual que se plantea con la crisis del estado de bienestar general. entonces el estado como cada vez empieza a existir lo que se llama una crisis fiscal doy un ejemplo 1995 efecto tequila que plantea con el efecto tequila arrastra la seco es el primer la primer crisis financiera de alcance global es una crisis que se dispara en la economía mexicana pero que empieza a arrastrar a las otras economías de los países latinoamericanos. Después estuvo el efecto Bosca Caipirosca la crisis de Grecia digo empezaron empezó a haber por el proceso de globalización crisis financieras que empiezan a arrastrar economías de otros países. Ahora ¿qué pasaba con el estado en esa situación? No empieza a tener recursos digo mientras había pleno empleo mientras había clase media mientras había trabajo mientras el estado invertía porque tenía recursos no pasaba nada no había cuestionamiento al estado el estado funcionaba lo más bien ahora a partir de la década del 70 principios de la década del 70 el estado empieza a entrar en crisis fiscal no tiene recursos suficientes para hacer frente a la demanda social sobre todo de esa enorme clase media que cada vez quería más beneficio más calidad de vida mejores prestaciones etcétera no tiene cómo sostenerlo la globalización pegándole por arriba no puede controlar el auge de los mercados empieza a no tener con qué entonces empieza a retirarse de la inversión social de la inversión productiva este estado que en la matriz estado céntrica era inversor planificador que planificaba la economía empieza a retirarse y quién empieza a ocupar el lugar del estado como planificador el mercado el tercer fenómeno que podemos ponerle en la crisis de este estado es la reducción de la capacidad de identificación política y cultural la crisis de la cultura ya no hay una cultura nacional hay una cultura que empieza a mezclarse con componentes foráneos ya no hablamos de liquidación en las vidrieras de qué hablamos sale la educación pública empieza a pauperizarse entonces porque hay muchos paros y qué sé yo muchos de los padres empiezan a mandar a los chicos a dónde a colegio privado y empieza a haber fenómenos de desintegración social había elementos que eran articuladores de ricos y pobres en la matriz estado céntrica se cursaban en la escuela pública se cruzaban en el hospital público se cruzaban en el club o se cruzaban en la universidad se cruzaban a partir de la década del 90 el rico donde se va a vivir al country se aísla y en el country tenés la escuela del country la primaria del country la secundaria del country el hospital al lado del country la universidad cerca del country y el centro de negocios al lado del country vayan a pilar miren lo que es pilar y lo van a ver clarito entonces por primera vez en nuestra historia hoy estamos participando de un fenómeno muy curioso hay clases sociales en nuestro país que nunca tuvieron vínculos entre sí gente que vivió en el country y gente que no sabe lo que es ir a la capital federal que vive en un barrio del tercer cordón del conurbano que casi ninguna vez o muy pocas veces fue a la capital federal no hay conexión entonces no hay una identidad cultural que amalgame entonces vas a ver fenómenos culturales de tribu la cumbia visera con toda la cultura de la cumbia visera la cultura del country no sé si ustedes vieron en las redes sociales a este Dicky no sé cuánto que es un personaje que hace que el tipo es rugby y qué sé yo y que habla desde el country este humorista no sé si lo ubican Dicky del Solar ¿eh? lo ubican lo vieron en YouTube en TikTok algo Campi es uno Ezequiel Campa es un actor de stand-up que tiene un personaje que se llama Dicky del Solar que es re cheto y qué sé yo y que vive en un country sí, sí, es buenísimo me dice o Val lo dice sí, sí, es muy bueno o después tenés el fenómeno de alta llanta que puede decir capuzoto ¿se entiende? alta llanta o algo así o la cumbia villera con toda la cultura entonces no hay una cultura propia empieza a haber una cultura sectorizada customizada ¿eh? esto lleva a crisis en los roles en los niveles de gestión la revalorización por la crisis del Estado-Nación que contenía de espacios regionales que siempre estuvieron pero que estaban contenidos por el Estado-Nación el Estado-Nación al hacerse más débil empieza a ocupar lugares en el mercado y estos regionalismos comienzan a surgir ¿eh? entonces a partir del siglo de fines del siglo XX comienza a haber lo que García Delgado llama una nueva conflictividad emergente hay un conflicto entre el capital que son en el siglo XX entre el capital representados por los empresarios y los trabajadores o sea el conflicto del siglo XX era capital versus trabajo empresario versus obrero en el siglo XXI fines del siglo XX comienzos del siglo XXI cuando García Delgado escribe ¿cuál es el nuevo conflicto? incluidos en el sistema o excluidos del sistema esa es la nueva conflictividad ¿sí? la conflictividad en los subsistemas estatales en el político porque la idea de democracia ya no va porque la democracia antes era para todos pero si yo tengo gente que está excluida la idea de democracia no lo representa no se siente representado no se siente parte las políticas sociales no llegan a ese nivel empieza a operar el narco en la villa el Estado no está ¿quién es el que maneja la villa? el narco pone las reglas es el que representa la ayuda social económica empieza a haber un Estado paralelo en muchas sociedades latinoamericanas ¿sí? entonces el Estado que mientras tuvo recursos si algún dinerillo se perdía por ahí mientras yo tuviera todo lo que necesitaba mucho no me importaba cuando no empiezo a recibir lo que yo necesito lo que yo demando si algún dinero se escapa del Estado en términos de corrupción porque corrupción existió siempre se comienza a volver un tema de agenda la corrupción entonces ¿qué fenómeno se produce? un círculo vicioso el Estado que siempre hubo corrupción pero mientras había pleno empleo y había recursos suficientes mucho no importaba o no se notaba al no haber tantos recursos o al haber una crisis fiscal recaudatoria este Estado empieza a mostrar la hilacha de la corrupción la gente ¿qué hace? uy, Estado corrupto ¿qué hace? se repliega no cree más en el Estado no cree más en el Estado no cree más en los partidos políticos como nexos comunicantes entre la sociedad civil y el Estado y esto trae por consecuencia la crisis de los políticos que se vayan todos los políticos son todos chorros los que trabajan en el Estado son unos delincuentes son unos HDP etcétera 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 ¿se va entendiendo esta lógica? se ponen en duda los valores comunitarios empieza a haber una cultura absolutamente individualista empieza a haber la seducción de discursos libertarios de libertad individual etcétera etcétera el fenómeno de la rebeldía de la derecha que encara a mi ley hoy en día es producto de esta crisis que yo les estoy contando entonces todo este proceso reestructuró las relaciones entre el Estado el mercado y la sociedad civil por un lado por otro tenemos una nueva configuración de lo que se llamó la democracia ya una democracia igualitaria o representativa de la mayoría en términos de Catterberg y ahí empieza a haber un conflicto lo que vimos en la clase pasada entonces nuevas características de lo que se llama al pueblo ya empezaron a hablar de la gente antes era el pueblo empezaron a hablar de la gente de los vecinos vamos con la gente hoy en día ningún político les va a hablar a ustedes del pueblo les va a hablar del vecino de la gente pero la idea de pueblo de pueblo de pueblo entero no existe más y se rompe con la idea de sociedad homogénea pasamos a la matriz mercadocéntrica nuevas formas de gestión pública es en parte la construcción con el lenguaje absolutamente como hay un modelo Osvaldo tiró un gran punto García Delgado habla de un modelo cultural este modelo cultural se expresa en el lenguaje también si ustedes hoy que son chicos de clase media o hijos de trabajadores hablan con una persona no sé que vive en la villa que está preso de los narcos y qué sé yo lo escuchás hablar y te cuesta entenderlo lo mismo al cheto del country digo cheto y no estoy haciendo un juicio de valor estoy tratando de hacer una construcción simbólica para que se entienda el ejemplo no estoy haciendo un juicio de valor digo si ustedes escuchan hablar al del country parece que te dio una papa en la boca no le entendés un pongo y si escuchás al otro no tampoco le entendés me entendés entonces decís me entendés una vez me decía uno me entendés yo diría qué carajo es me entendés entonces salta un amigo me dice es la abreviación de me entendés era me entendés me entendés me entendés me entendés fiera me entendés yo decía qué carajo me dice este pibe no le entendía no tenía el oído adaptado a esto esto de la expresión del lenguaje habla de modelos culturales diferentes la cultura de esto de las redes sociales que nos vende que estamos comunicados pero en realidad lo que estamos es conectados porque comunicados poco y nada y a quienes nos sugieren como amistades en facebook en tinder en las redes tinder no en tinder no estamos pero en facebook instagram y todo esto estas redes sociales que ustedes utilizan a diario ¿quiénes son los contactos de ustedes? los que comparten los gustos por clics ni siquiera a veces ni siquiera son compañeros de facultad son tipos que no sabés pero que comparten entonces esto empieza a ser en lugar de una cultura igualitaria es una cultura sectorizada y customizada entonces algunas de las características de la matriz mercadocéntrica que dio lugar luego a la que vino después de la crisis de la matriz estadocéntrica nuevas formas de gestionar el estado nueva conformación del sector público ya no hablamos de gobiernos de tipo burocrático vamos a hablar de gobiernos de tipo managerialista gerencialista ¿por qué? porque vamos a copiar en el estado lo que operaba en el mercado porque el protagonista ahora es el mercado entonces los funcionarios públicos se transformaron en gerentes públicos en esta matriz aumentan los problemas de gobernabilidad para el estado para la administración pública y en qué empezamos a hablar el primero de los problemas la crisis fiscal que la tenemos hoy en día todavía no la solucionamos la diversificación al infinito de las demandas al sistema que no puede sostenerse y que no tiene con qué recursos afrontar esa es la crisis fiscal el estado empobrecido y el estado deficitario pero si lo que impera son las leyes del mercado tiene que ser eficiente eficaz y sobre todo rentable ya perdemos la lógica del bienestar general y ahora hablamos de un estado que tiene que ser rentable si cambia esa lógica ¿podemos seguir jugando con la regla del estado que operaban en la matriz estadocéntrica? la respuesta es no cambiamos hasta la regla de juego dentro del estado ¿sí? se complejiza la agenda pública empiezan a aparecer un montón de problemas que hasta ahora no existían ¿eh? problemas muchos más problemas y cada vez más complejos violencia social droga corrupción ¿eh? crisis de representatividad de las instituciones las instituciones se vuelven cáscaras vacías crisis de sentido para la vida de la gente ¿eh? la angustia existencial que hace que empiece a aparecer la new age los gurúes y en la creencia no sé en las cosas más exóticas y esotéricas que se les ocurra a ustedes tiene que ver con esta crisis de representatividad del Estado en donde el hombre el hombre siempre necesita creer en algo para darle razón a su existencia y reemplaza el Estado la política el partido político por otras cuestiones empiezan a aparecer los fundamentalismos religiosos por ejemplo el terrorismo basado en la idea de un Dios que me manda a destruir al enemigo en nombre de mi fe la multidimensionalidad del problema público ya el problema público no es solamente cómo prestar servicios sino empieza a enfocarse desde distintos ángulos van a ver en el PowerPoint que yo les voy a dejar yo les voy a dejar en el PowerPoint un cuadro en donde tenés según los niveles la organización el tipo de conflicto la articulación con la sociedad y la gobernabilidad del sector público una clara diferencia entre la sociedad industrial que era propia de la matriz estadocéntrica y la sociedad postindustrial en el PowerPoint está en la penúltima filmina peguen la leída ahí y vean el cuadro comparativo para que vean el antes y el después de esta matriz ¿ok? ahora cuando esto sucede en el tiempo en la década del 90 la idea de que el mercado iba a ser el que generaba el desarrollo el empleo la inclusión fracasó entonces también la matriz mercadocéntrica entra en una crisis que va a dar lugar a una caída del mercado como articulador de todo y el surgimiento ya en principios del nuevo milenio de un nuevo actor social que va a dar lugar a una matriz sociocéntrica ya el mercado no era el que mandaba el que imponía las reglas de juego sino que es una matriz basada en una cuestión más social en la sociedad en sí ahora ¿se acuerdan que yo había hablado de los cinco modelos primigenios de García Delgado y con esto voy cerrando la clase de hoy y vuelvo a decir les pido mil disculpas pero me tengo que retirar temprano tengo un compromiso que no puedo no puedo eludir tengo que estar entre ocho y media y nueve y me tuve que quedar acá estoy como verán estoy otra vez en la oficina ya de un día voy a estar desde mi casa con más tiempo y voy a darles una clase más tranquilo no se preocupe profe está bien ustedes no creo que les angustie mucho que hoy terminemos ocho y media más o menos no lo veo muy no veo a ninguno haciéndose el araquil y no se va a voler o yo con las ganas que tenía de quedarme hasta las nueve y media este aparte me cierra la cochera tengo una cochera que carga ocho cuadras y me cierran me van a echar no para nada ponen ahora participan todos estuvieron calladitos así como el perrito de los remilleros pero no dicen nada ahora sí ahora sí dicen bueno vamos a repasar los cinco modelos de las matrices para establecer las diferencias y con esto cerramos la matriz estadocéntrica que yo les mencionaba recién el modelo de acumulación era el de la industria fordista y sobre todo en Argentina de sustitución de importaciones el modelo de legitimación era movimientista el modelo de articulación de los intereses es decir la negociación era neocorporatismo negociaban las corporaciones el modelo de la acción colectiva era el de movilización en grupos de masas movilización de masas y finalmente el modelo cultural era de una cultura igualadora igualadora e igualitaria eso es propio de la matriz estadocéntrica ahora estas cinco modelos en la matriz si claro perdón yo tengo cuatro anotados ¿podría dictar de vuelta? por favor pero con todo gusto uno modelo de acumulación dos modelo de legitimación social tres modelo de articulación de intereses o de negociación cuatro modelo de acción colectiva cinco modelo cultural ah perfecto estos cinco en las tres matrices van a tener distinta configuración y ahora te voy a contar cómo se configuraron estos cinco en la matriz mercadocéntrica seguime que te cuento el modelo de acumulación en la matriz mercadocéntrica ya hablamos de una sociedad casi post industrial es decir es post fordista post fordista el modelo de legitimación es aislacionista ya no son movimientos ya son individuos aislados o grupitos muy chiquititos que empiezan a presionar o a manifestarse el modelo de articulación de intereses ya no es corporatista es sectorialista los obreros de determinado sector están mejor que los obreros de otro ejemplo camioneros versus mecánicos un camionero que termina ganando casi más que un médico a partir de esto ¿se entiende? con todo el respeto no estoy haciendo un juicio de valor digo se rompe la costa colectiva de los obreros y empiezan a fracturarse en sectores entonces el modelo de negociación es sectorialista el modelo de acción colectiva pasa a ser el de la manifestación espontánea espontáneamente estamos todos marcha del silencio por ejemplo todos marchamos por un tema hay una cosa de marcha y la cultura el modelo cultural es de una cultura individualista lo vas a ver en las películas de la década del 90 lo vas a ver en los libros de la década del 90 lo vas a ver en las tribus urbanas de la década del 90 en lo que es el espíritu de la década de los 90 hay una nota muy linda en la revista Panamá que habla sobre los 90 en Argentina si alguno de ustedes la quiere ver Panamá revista Panamá es una revista digital se puede acceder gratuitamente googlean artículo década del 90 Lorena no sé cuánto no me acuerdo el apellido de la periodista es brillante cómo pinta los 90 en Argentina ustedes no sé si nacieron en la mayoría han nacido a fines de los 90 en el 2000 tienen 20 años andan más o menos yo tengo 51 hay alguno que anda dando vueltas por ahí Diego López no sé qué edad tenés pero vos sos más o menos como los míos andarás en los Tacuarembó estás en Tacuareni 51 también ah 51 vos sos de los míos sabés de lo que hablo bueno acá Ovaldo tiene 39 bueno somos todos de riesgo entonces guarda sabemos de lo que estamos hablando en la matriz estadocéntrica cuál es el modelo de legitimación el movimiento movimentistas el movimiento popular era ir a la plaza por Perón ¿estamos? bueno volvemos entonces repaso rápidamente mercadocéntrica acumulación posfordista legitimación aislacionista articulación de intereses sectorialista acción colectiva manifestación espontánea y modelo de cultura individualista y en la matriz sociocéntrica que es en la que estamos viviendo ahora el modelo de acumulación es el de la sociedad del conocimiento por eso le digo que los tipos más ricos del mundo pertenecen a la industria del conocimiento y la tecnología sociedad del conocimiento servicios tecnología ese es el modelo ahora ustedes me dirán bueno pero en argentina los tipos más ricos son banqueros bueno tal vez será que en argentina estamos fuera del modelo o estamos atrasados respecto del modelo hay que ver hay que ver como dice capuzoto hay que ver hay que ver guarda con eso ok podés decir pero los tipos más ricos de argentina siguen siendo banqueros siguen siendo techín siguen siendo fábrica ah bueno entonces será que nosotros estamos un poquitito atrasados respecto del modelo de acumulación del modelo de la matriz sociocéntrica ojo y esto está bien pensado si lo dicen así está bien pensado entonces modelo de acumulación de la sociedad del conocimiento el modelo de legitimación ya son conexiones flexibles las que tenemos en esta sociedad ya no son hoy lo que nos puede mantener unidos hoy mañana nos puede mantener enfrentados doy un ejemplo si hablamos de aborto algunos de ustedes van a estar a favor y algunos de ustedes van a estar en contra si hablamos de la lucha por la educación pública seguramente los que estaban enfrentados entre el debate del aborto si hablamos de educación pública probablemente estén a favor de la educación pública están juntos entonces de acuerdo al tema vamos a estar a favor en contra vamos a estar enfrentados o conectados por eso hablamos de interconexiones flexibles dentro de la que es la legitimación la articulación de los intereses hoy va a estar dada por redes pero no red social no estoy hablando de esto hablo de redes nos vamos a manejar de una sociedad en redes de la que las redes sociales por supuesto son una parte la acción colectiva en la matriz sociocéntrica va a estar dada por las coaliciones participativas nos vamos a coalicionar para participar de acuerdo a determinados temas sobre el tema de las coaliciones el experto number one del mundo mundial se llama Alejandro Esteves y ustedes tienen el privilegio de tenerlo de profesor espero que les dé la clase sobre coaliciones Alejandro porque es el number one del mundo mundial lo vuelvo a decir entonces cuando hable de coaliciones no me explayo en el tema porque lo tienen Alejandro que va a hablar sobre eso y por último el modelo cultural de esta matriz sociocéntrica va a estar relacionado con una cultura global y customizada diseñada prácticamente a medida entonces yo voy a recibir información personalizada no voy no hablo de fake news que también es un fenómeno sino de cómo está armada la información de acuerdo a mis gustos a mi perfil de usuario a los que los algoritmos matemáticos de las diferentes redes sociales me vayan armando doy un ejemplo para que quede claro en mi casa yo tengo Netflix no sé ustedes mi mamá cuando decimos yo la cargo a mi mamá porque mi mamá dice Netflix 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 no sabe siempre dice distinto pobre mi vieja me río mucho con ella ella se enoja cuando la pongo de ejemplo pero digo tenemos Netflix de acuerdo a los usuarios que son mis hijos y yo lo tenemos seteado distinto mi hijo ha visto películas que le aparecen y la fotito de propaganda de la película de la misma película no es la misma que recibo yo para que tengan una idea de que estoy hablando la escena de la película que te muestran como modelo de la misma bendita película no está armada igual está prácticamente diseñada a medida extrapolen eso y llévenlo a lo que puede ser la manifestación cultural con una cultura prácticamente diseñada a gusto y piachero vos te vas a comprar un auto hoy y lo podés personalizar online que le querés poner le querés poner asiento de cuero le querés poner ahora vienen los autos de algunas chicas el otro día me siguió una chica atrás no porque yo fuera bonito sino porque veníamos en la Panamericana y atrás tenía pestañas el auto nunca había una cosa igual un auto con pestañas y lo manejaba una señorita digo podés customizar el auto a punto tal de ponerle pestañas esto no existía antes esa idea era más no era tan común se entiende esta cultura global y customizada en donde nos somos iguales de acuerdo a los clics que hagamos ok bueno mis queridos por hoy es todo clase que viene voy a dar de acuerdo al programa auto con orejas dice Nicolás bueno yo he visto a partir de eso hemos visto cualquier cosa propongo para la clase que viene voy a dar dos textos la formación del Estado Argentino y creo que me toca hablar sobre Weber y las burocracias si no estoy errado entonces ustedes tienen el cronograma del programa de la materia ¿correcto? lo que toque la clase que viene creo que es el modelo burocrático voy a dar ya si voy a estar hasta las 9 y media vamos a hacer de 7 y media a 9 y media pero vamos a hacer el modelo la formación del Estado Argentino el texto de OSLAC y el modelo burocrático y con eso vamos a estar ya al día nos ponemos al día con el programa ¿de acuerdo? vamos a dar dos textos en una clase y ya estamos al día con el programa y después seguimos con el programa habitual yo voy a subir dos cosas voy a subir este texto Estado Nación y Globalización este PowerPoint explicativo del texto y voy a subir un temita que habla sobre la sociedad de la tecnología y la sociedad moderna que tiene que ver con esto que yo les contaba las personas más ricas del mundo etcétera etcétera como para situarlos un poquitito más eso va de yapa lo tienen que estudiar ese que le voy a subir no pero más o menos los ubica dentro de la palmera yo recomiendo que les peguen una leída es nada son 5 slides que en 2 minutos lo liquidan pero más o menos los ubica en tiempo y espacio ¿de acuerdo? mis queridos cualquier cosa duda consulta lo que tengan me mandan un correo a M. Boeiro que está mal escrito arroba económicas punto unlz punto edu punto ar y yo con todo gusto les respondo ha sido un placer tengo que dejarlo porque me cierro la coche y me tengo que ir volando pero nos vemos el el próximo martes a la misma batidora por el mismo vaticanal como decía una serie cuando yo era chico ¿ok? ahí se está riendo Diego esa de lo que estoy hablando bueno muchachos un placer muchas gracias muchachos buenas noches chau buenas noches chau Gracias.